PURAS CUMBIAS POTOSINAS Estas son las cumbias venenosas de DJ Saks El veneno de la cumbia Este es San Luis Potosí, México PURAS CUMBIAS VENENOSAS El veneno de la cumbia El veneno de la cumbia Yo como un mexicano y con él yo me casé Y al cabo de unas veces yo de él me dejé en pie No salía de la casa y no quería trabajar Hasta que un día su jefe no tuvo que votar Era su pelo rubio Las ojos azules me gritaban No me la pena De las cumbias editadas Esquina Ay, no sé Las cumbias potofillas Las cumbias 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 Estas son las cumbias venenosas de DJ Saks El veneno de la cumbia 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 El veneno de la cumbia